Don Tomás Gamer Don Tomás Gamer, suscríbete ya Verán lo que entré y te formamos tutorial Don Tomás Gamer, suscríbete o muere Suscríbete o muere, suscríbete o muere Suscríbete o muere Hola, muy buenas a todos gente de Youtube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy Don Tomás Gamer Y vamos a jugar a God of War Extension Y mucho me temo Que a no ser que se me complique la cosa Que este va a ser el capítulo final Porque tengo entendido que estoy ya muy 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 cerquita Del final del juego Que como mucho quedan 20-25 minutitos Y es lo que suelen durar los vídeos Así que vamos a empezar Y esperemos que seamos capaces de ganar al boss final Que no se ni que será Pero bueno, siempre todos los juegos tienen boss final Para mi hasta ahora el más épico El del segundo, God of War Fue de los que más me gustó, además del estilo de la batalla Vale, dejo aquí el clon ¡Eh! Esto estaba antes, no me había fijado Esto y esto Que no me sirve para nada Porque si se va a acabar el juego Pues no voy a conseguir los otros cuatro ¡Ahí mira! ¡Qué curioso! ¡Ah! Ya entiendo lo que pasa aquí Querían que deshaciera al clon ¿Por qué me he dado cuenta? Por la perspectiva de la cámara Que estaba muy enfocando al clon Y normalmente cuando hacen eso Suele ser... Por algo Y aparecen enemigos ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Kratos! ¡Aniquílalos a todos! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Guarrilla! No pasa nada No había ropa, menos ropa Vale ¿Qué te parece cuando estás prendido a fuego? Te ha encantado, ¿verdad? ¡Lo sabía! ¿Qué tal, clon? ¿Bien? Vale Con el amuleto de Euroboros Supongo yo que será Sí, regeneramos el puente Perfectísimamente Y una vez regenerado Pues ya lo utilizamos Para pasar por encima Como quien no quiere la cosa ¿Ahora para abrir esto qué? Ah, creía yo que me tocaba spamear L1 y R1 como de costumbre ¡Cinemática! ¿Qué te pasa, Kratos? ¿Tienes mano? Es así Es un hecho Dos manos, además Y una pulsera y un anillo ¿Qué es? ¿Tu hija, supuestamente? ¿Pero tu hija no estaba muerta? ¿Te la habías cargado tú? O algo así El beso de la muerte Típico beso que te da un mafioso Antes de matarte Ahora saca un dagazo Y ¡PAP! Adiós cuello Te has dejado la pulsera Pero... ¿Y el anillo? Que es el anillo de compromiso Que se lo vas a poner A su mamá de esposa Ah, mira Ahí lo lleva Llevo demasiado tiempo lejos de aquí Podrás verla por la mañana Ven A mí esto no me cuadra, eh, Kratos Que no te lo habrán vuelto a liar, tío Estarás dentro de un embrujo Como te ha pasado 150.000 veces No sé Como te engañan siempre Con las mismas tonterías, tío Igual, ¿no? Y me equivoco yo Y en verdad Se merece un final feliz Como siempre Pero... Con el tiempo olvidarás Ya sabía Todo lo que has perdido Volverá a ser tuyo Ya sabía yo Que te lo habían liado, Kratos Si es, es lo que hará Que sigas sirviendo a Ares Eso será lo que tendrás Utiliza la verdad, Kratos La verdad No No es real Exacto Seré tu realidad Lo peor ya ha pasado, Espartano Has realizado el sacrificio definitivo Qué asco de voz tienes Entrégate por completo a nosotras Entrégate por completo a nosotras Y podrás vivir en una feliz ilusión Nunca Pues que la muerte sea tu realidad Va, utiliza... Kratos ¿Qué significa esto? Has elegido mal, Espartano A pelear Vale, hemos recuperado los ojos de la verdad Buenos, bonitos y baratos ¿Qué está guardando? Hostia, la tía del pajarraco Eh, que estáis hablando y no os escucho ¿Te han contado los secretos de Matusalén? Vale, solo puedo andar hacia adelante ¿Tú? ¿Tú? ¿Un mortal? Pues eso parece ¿Qué me dais otra opción, imbéciles? ¡La verdad! Deberías haber aceptado nuestra oferta Ahora pagarás por ese error ¡Socorro! ¡Va a vomitar! Soy la reina de las furias ¿Y qué pasa? ¡Dios míos! ¡Se ha vuelto loca! ¿Pero qué dientes es esto? ¿En qué se está transformando esta tía? ¿En calamar gigante o algo así? Hombre, calamar gigante ¿Calamar gigante? ¿Calamar gigante es el Kraken? ¿Se está transformando en el Kraken? No sé, pero... Aquí estamos rajándole la pata ¡Qué locura! No me gustan nada las peleas contra bichos enormes Se me hacen... complicadas Que no nos quiten vida Al principio de la pelea Porque después la vamos a echar de menos ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Kratos, reparte! Cuidadín, cuidadero ¡Joder! ¡Que me han quitado un cuarto de vida ya! ¡Joder, fíjate! A ver si vamos a tener que empezar aquí a repartir magia ¡Cuidado que llueve! Y no es una lluvia muy bonita ¡Joder! Es que es un paso cégala muy... ¡Se acabó! ¡Guarrillas asquerosas! ¡Aparta! ¡Aparta, Kratos! ¡Otra vez! ¡Vamos! No me he buscado nada, eh! A mí no me metas el dios ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Hostiaaa! En casos como este sólo nos queda que cantar Maná maná chu chu, chururu Maná maná chu churru chum Maná maná chu chu, chururu churur urur ¡Eh! ¡La Verdad! ¡Vale! ¡La Verdad! ¡Va a pegarle una raja dura! ¿Kratos? ¿Estamos vivos? La vida de tu tía Ewenka. ¡Hombre Kratos! ¡Déjate de tontería! ¡La Verdad! ¡Vamos! ¡La Verdad! ¡Kratos! ¡Vamos! ¡A darle! ¡Hostia, qué trompazo! ¡Venga, pégale otra raja de esas masivas! ¡Deja los intentáculos! ¡Joder! ¡Vale! ¡Bien! ¡Sí! ¡Madre mía, qué rayada! ¡Hostia! ¡Qué rato! ¡Me la liaste! ¡Hostia! ¿Y ahora? ¡Ahí! ¿Y ahora? ¡Ahí! ¿Y ahora? ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡El Kratos ese de las narices! ¡Joder! ¡Ya estamos! ¡Bajo el agua! ¿Y esto? ¡Voldemort! ¡Eso es que picho más feo! ¡Vale! ¡Y soltamos para emparar! ¡Empala! ¡Empala! ¡Guau! ¡Tentáculo menos! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? No me gusta esto. ¡Hostia! ¡El bicho más feo del mundo! ¡Es que es feísimo, eh! ¿Y una de las tías esas enormes? O sea, ¿una de las tías esas feísimas ha transformado en este bicho enorme e incluso más feo aún? ¡Oh! ¡Vaya desgracia de mujer! ¡Vale! De momento vamos a ir esquivando esto y esperemos a que a Kratos se le ocurra un planazo ¡Vamos a A! ¡Cuadrado! 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 ¡Y raja! ¡Madre mía! ¡Me parece que se está empadando! ¿Y Kratos este no necesita respirar bajo el agua? ¡Hostia tú! ¡Puta barbaridad! ¡De bicho final! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Este es el boss final! ¿Verdad? ¿Más feo no había? ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma golpes! ¡Imbécil! ¡Esquivamos esto! ¡Cuidado Kratos! ¡Que creo que nos la intenta liar de alguna manera! ¡Vale! ¡Sacamos el clon! ¡Y ahora! ¡Ahora vienen las guarrillas! ¡Espartano! ¡Mis huevos! ¡Mis huevos! ¡Sí que son de espartano! ¡Ven aquí! ¡Cachoguarra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te voy a decir yo a ti! ¡A 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 ti! ¡Cuidado! ¡Vuelvemos a tener la lanza! ¡Hostia! ¡Aquí es trompazo! ¡Chaval! ¡Vamos Kratos! ¡Esta vez sí que os lo coméis! ¡Oh! ¡Otra vez contra el bicho! ¡El bicho de la mugre! ¡Toma bicho! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Contra el bicho! ¡Aunque chofas con la con! ¡Lánzaselo! ¡Lánzaselo! ¡Cuidado Kratos! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Brutal! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Le hemos rajado el ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora tenemos que esquivar todo esto! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué manera de utilizar los objetos que hemos conseguido durante el juego! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me ha encantado! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡La verdad! ¡Empala! ¡Brutal! ¡Hostia, cómo se ha quedado el bicho! ¡No! ¡Se ha cortado el audio ahí en un momento! ¡No me cuentas, Esparta! ¡Traidor! ¡Sí, sí! ¡Traidor! ¡Pero mira quién ha muerto! ¡Eh! ¡Es que aún no se ha acabado el combate! ¡La verdad! ¡Brutal! ¡Mascazo triple Sonia! ¡No me dices que se me llame Espartano! ¿Y tú sí? ¡Lo he perdido todo por tu culpa! ¡Para tomar por culo! ¡No! ¡Nos da igual! ¡Kratos! ¡Cárgatela! ¡Kratos! ¡No estaban allí por casualidad, Kratos! ¡Toma el por culo! Y ahora esta Vamos a ver a quién le duele más Mi muerte no te liberará de esta locura Pero a ti sí Cacho loca de las narices Vínculo roto Tropeo que hemos ganado Se destruye absolutamente todo, ¿eh? Menuda ruidera está armando en la Playstation 3 Esto la debió costar por lo menos 5 meses de vida La vuelta a casa verdadera, Kratos Dura vuelta a casa Yo no habría tenido la fuerza para elegir tu camino Espartano Porcos Yo habría aceptado lo que ofrecía mi espada esa Prefiero vivir en la verdad ¡La verdad! Tengo que odiaramente esas palabras Ares sigue teniendo tu vinculario No puede ser Antes de morir Mis madres volvieron a nombrarme un guardián locuramente Para que seas libre Debo morir a tus manos No lo entiendo Si no me liberas Mi padre seguirá teniendo poder sobre ti Aún peor Yo viviré una tortura eterna Mata a los Kratos Pues va, cárgatelo ya Mata a Ares Y tendrás tu venganza Nunca fui el guerrero que mi padre deseaba Pero Por favor Solo te pido Que me concedas una muerte digna Bien hecho, Kratos Se rompió finalmente el pacto de sangre con Ares Y surgió en la mente de Kratos La dolorosa verdad La verdad del crimen que había cometido La muerte de su familia Los estragos que había causado su implacable ambición Surgieron con total claridad Y se volvieron visiones Que lo perseguirían hasta el fin de sus días Pobre Kratos Le prende fuego a la casa La muerte de la locura de las furias Pero aún torturado por la verdad de su pasado La verdad Kratos dejó el único hogar que había conocido Y se dispuso a inventar todos sus errores Wow Pues aquí está El final de God of War Ascension Un gran final Para un gran juego En mi opinión Merece muchísimo la pena tenerlo y comprarlo Jugarlo Pasárselo y disfrutarlo Porque es un juegazo como pocos hay Y nada Desde aquí Me despido Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Esperaremos juntos al próximo God of War Que seguro que disfrutaremos muchísimo Lo dicho Muchas gracias Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete O muere